Señorito Javier Hola Faustina ¿Puedo besarle la mano? No, todavía no Traiga, traiga, yo se las llevaré a su cuarto ¿Y papá? ¿Está en su despacho? No hay nadie en la casa, como no sabían seguro que vendría hoy Bueno, pero de todas maneras vendrán a cenar Cualquiera sabe ¿Cuánto le hubiera emocionado? Ha emocionado a la señora verle casi de sacerdote Sí, Faustina Se notará mucho su falta, ¿verdad? No lo sabe usted bien No lo sabe usted No lo sabe usted Supuse que no le gustaría ver las que faltan. Iban bastante ligeritas de ropa. Hiciste bien. Cuando quiera le sirvo la cena. Prefiero aguardar. No tardarán mucho en venir. Hágame caso. Ya le dije que no le esperaba, no. ¿Sopa casera? Con tropezones, como a usted le gusta. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a lojear tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees muy lista, no? Puede. Pues estar muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!